Hola que tal amigos de Cero X3, en este momento me encuentro con un actor colombiano super talentoso, él es Andrés Toro, Andrés bienvenido a Ibagué y por supuesto a las cámaras de Cero X3. Vale, muchas gracias. Bueno Andrés, le recordamos a los televidentes que Andrés vino a apoyar una agencia de modelos nueva, pues que se reintegró a la ciudad de Ibagué, LA Models, bueno cuéntanos que tal ves a las mujeres ibaguereñas. Ay pues es una maravilla ver mujeres tan bellas, obviamente pues no, me toca solo verlas de lejos porque yo soy un hombre casado, pero están muy bellas, están muy bellas, entonces gracias a LA Fashion Group y a Fernando Santa, que me trajeron a ayudar un poco y sobre todo a ver mujeres tan bonitas. Bueno, sabemos que a Andrés le encanta Ibagué, porque hay una razón en especial, la comida, las mujeres. La gente es muy bella, se come muy rico, acabo de almorzar y se come delicioso, además quedo muy cerquita, o sea el Tolima yo creo que me alegra mucho la vida, porque aquí están viviendo mis papás, entonces ya generé como un vínculo muy familiar con esta tierra. Ok, y sabes que eres bienvenido cuando quieras. Bueno Andrés, vamos a hablar un poquito más de ti, cuéntanos que proyectos estás realizando y que tienes para este segundo semestre del 2015. Bueno, algo que está guardado en RCN es Brothers and Sisters, que es un proyecto de ABC de Disney que lo hace Vista para RCN y en este momento estoy haciendo otra producción que también es de ABC y Disney y lo realiza Vista para RCN que se llama Revenge. Bueno, todas las personas que están viendo el canal se preguntan cómo es un día cero estrés para Andrés. Cero estrés, levantarme, pues no sé, 8 de la mañana está bien, sacar al perro al parque, los perros al parque porque acabo de adoptar una perrita de la calle, desayunar, estar con mi esposa, almorzar, ir al cine o ir a comer, ya, yo creo que con eso, con eso quedo tranquilo. Bueno, ahora recordémosle a todos los televidentes las redes sociales para que estén muy pendientes de Andrés. Bueno, yo no es que tenga mucho de eso, pero es Andrés Toro 1, en Twitter y en Instagram Andrés Toro 1. Bueno y por último regalémosle un saludo muy especial a todas las ibaguereñas, que yo sé que están muy felices de tenerte acá y pues a todos los televidentes de Cero Estrés. Bueno, a toda la gente de Ibagué y de Cero Estrés, muchas gracias siempre por recibirme con ese corazón tan lindo y con esa buena energía, de verdad es un placer estar acá, muchas gracias.